Cama de quesadillas, sabroso Behind the scenes de apachurrar el tofu Ahí está, mientras corto todo lo demás Aquí también le agregas cilantro picado Que yo no tengo, pero tú Agrégalo por favor, aquí viene la parte divertida Rocias una charola Las vas a dejar así volando Y ya vas a ver por qué, adelante Pones una cama de vegan cheese O sea queso vegano Le agregas un perro Le pones una cama de tu mezcla de tofu, frijoles Y todo lo demás, otra cama de queso Y lo vas a cerrar todo Le pones una tapa Peso arriba para que se apachurren las quesadillas Y al horno 20 minutos Lo sacas, le quitas la tapa y al horno 15 minutos Lo sacas y debe de estar listo Podemos hacer una